Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a dividir fracciones. Así que vamos a ello. Para poder dividir fracciones os voy a enseñar dos métodos. El primer método lo voy a utilizar en estas tres divisiones. Vamos a empezar. ¿Cómo se haría? Cojo la primera fracción y la dejo tal cual. Y la segunda hago la inversa, es decir, invierto el orden. El numerador pasa a denominador y el denominador pasa a numerador. Y las multiplico. ¿Vale? Así que me quedaría dos tercios, multiplico por la inversa de la segunda. ¿Veis? En vez de poner cuatro quintos he puesto cinco cuartos. Y cambio la división por la multiplicación. ¿Vale? Esto es hacerlo por la inversa. Entonces ahora ya sabemos multiplicar fracciones. Es como se hace numerador por numerador y denominador por denominador. De manera que nos queda dos por cinco, diez, y tres por cuatro, doce. Puedo simplificarla dividiendo entre dos y me queda diez entre dos, cinco. Doce entre dos, seis. Cinco sextos es el resultado final de esta división. Vamos a hacer ahora esta. Es una fracción entre un número. No os preocupéis, si tenéis un número, sabéis que un número también es una fracción. Es ese número entre uno. Cualquier número se pasa a fracción dividiéndolo entre uno. Así que esto es lo mismo que tener esto. Aplico lo de multiplicar por la inversa y hago tres medios por la inversa de seis partido de uno, que es un sexto. Y lo multiplico. Tres por uno, tres arriba. Y dos por seis, doce abajo. Simplifico dividiendo entre tres. Tres entre tres es uno. Doce entre tres es cuatro. Y me sale un cuarto esta división. ¿Vale? Para que entendáis mejor por qué vale este método de multiplicar por la inversa, vamos a explicarlo haciéndolo gráficamente en el ejercicio C. Voy a dibujar para ello los cuatro quintos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y de esas cinco partes cojo una, dos, tres, cuatro. Si divido esto entre dos, solo me quedo con las partes de aquí que tenga también anteriormente. ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro cachitos de... ¿Cuántas divisiones he hecho finalmente? Ahora tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez, cuatro décimos. ¿Vale? Por eso vamos a verlo ahora. Vamos a ver si nos va a salir cuatro décimos. El dos lo pasamos a fracción así. Ahora multiplicamos por la inversa. Y me quedaría cuatro décimos. Efectivamente nos va a salir igual. Si os dais cuenta, esto es... Dividir entre dos es hacer lo mismo que multiplicar por un medio. Porque los cuatro quintos cojo y luego hago un medio y cojo solo ese medio. ¿Vale? Esto lo entenderéis también viendo la multiplicación de divisiones. Es exactamente lo mismo dividir esto entre dos que multiplicarlo por un medio. ¿Vale? Pues de ahí viene que podamos hacer el método de multiplicarlo por la inversa de la segunda fracción. Ahora, para resolver estas tres divisiones, vamos a hacer otro método. Que es el método de multiplicar en cruz. ¿Qué hacemos para resolver una división cuando multiplicamos en cruz? Multiplicamos el numerador de esta por el denominador de esta. Y aquí el denominador de esta por el numerador de esta. Es decir, haríamos uno por cinco y lo ponemos arriba. Dos por uno y lo ponemos abajo. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Uno por cinco, arriba cinco. Dos por uno, dos. Y en esto consiste el método, el siguiente método que es multiplicar en cruz. Tres por dos, arriba seis. Siete por cinco, abajo treinta y cinco. No se puede simplificar, así que la dejamos así. En este caso vamos a pasar el cinco a fracción porque así nos resulta más cómodo. Hay algunos que lo sabéis hacer de cabeza, pues genial, mejor. Vale, multiplico en cruz. Cinco por tres y arriba quince. Uno por diez y el diez abajo. Aquí puedo simplificar. Puedo dividir ambos, numerador y denominador, entre cinco. Pues vamos a hacerlo. Quince entre cinco me da tres. Diez entre cinco me da dos. Pues este sería el resultado simplificado de esta división. ¿Veis? Es muy sencillo. Tenemos dos métodos. El método de multiplicarlo por la inversa o multiplicar en cruz. Ya vosotros elegís el que más os guste o hacéis el que os pidan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!